La Secretaría de Turismo de Quintana Roo reveló que la actividad turística marcha por buen camino ante el incremento del mercado estadounidense del 25% durante el primer bimestre de este año, es decir, arribaron 250.000 visitantes, cibra que representa un crecimiento a comparación del año pasado, mientras que el canadiense reportó un aumento del 22%, así que estos mercados demuestran una vez más su confianza por el Caribe mexicano. Pues el resultado es que el mercado norteamericano sigue creciendo, seguimos contando con una gran confianza del mercado norteamericano, que de acuerdo a nuestros números, el primer bimestre del año creció más de un 25%, tuvimos 250.000 turistas norteamericanos más de los que tuvimos en el año 2023, es un incremento importante, estas sobrepasando al turismo nacional. Además, se detalló que en esta última semana llegaron más de 130 cruceros en los puertos de Cozumel y Mahahual, ante este panorama positivo para el sector. Se mencionó que es importante seguir impulsando los diferentes eventos, los cuales fortalecen la oferta turística, que permiten registrar una gran derrama económica y un alce en la ocupación en los destinos de Quintana Roo. Y eso nos arroja también los resultados de esta última semana, en donde cabe mencionar, de acuerdo al cierre de abril, tuvimos la presencia de más de 130 cruceros en nuestro estado, tanto en los puertos de Cozumel como Mahahual. Eventos que vienen a fortalecer la oferta turística, sobre todo a generar una derrama económica importante, un número importante de ocupación, de habitaciones, eventos que se van planeando año con año, que ya son una realidad en el estado y que ayudan en mucho a la dinámica turística. Cabe destacar que Francia se ha colocado en la tercera posición de mercados y ha superado a Reino Unido, lo que significa que cada vez hay más turistas de diferentes nacionalidades que le apuestan al Caribe mexicano, y esto en parte se debe a las activaciones que se tienen en las ferias por Europa. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Celia Fernández.